¿Qué es el Gobierno de Canarias? La diferencia es que estos vehículos, estos coches eléctricos, se alimentan no con energía convencional, sino que la electricidad proviene de una alimentación originada por energía solar. Este es un cambio, una innovación importantísima para cambiar el sistema de movilidad en Canarias a través del manejo de fuentes de energía limpia, de energía no convencional. Este es el futuro, este es el cambio que tenemos que hacer en Canarias y consideramos desde el Gobierno que ahora es el momento, en plena crisis económica, ahora es el momento de comenzar a introducir cambios en el modelo energético, cambios en el sistema de movilidad y una apuesta firme y decidida por las energías limpias en Canarias. Todos sabemos que somos una reserva de la biofera desde hace 18 años, por lo tanto tenemos que seguir contribuyendo a aportarle al destino, a la isla, pues actividades como esta y en este caso energías limpias. Ya dijimos antes que incluso hasta el árbol solar está hecho con material reciclado, por lo tanto creo que hoy es un paso importante, importante porque se produce la colaboración público-privada entre institución, cámara y las tres empresas que han colaborado en el proyecto y yo estoy convencido que de aquí a final de año tendremos la facilidad de incorporar 50 vehículos eléctricos y en el 2013 será una verdadera explosión de la incorporación de vehículos porque a la isla sí lo demanda y la planimetría que tiene es perfecta para el uso de los mismos. Esto es un punto de recarga, el punto de recarga es un elemento donde se enchufa el vehículo y el árbol solar es quien le produce la energía, la diferencia entre los puntos de recarga es que unos los tienen de la energía solar como es el caso nuestro y otros los reciben de la energía de combustibles fósiles, por lo tanto la novedad y lo importante de este proyecto es que la primera foto lo inera porque el suministro se provee de energía solar y no de combustibles fósiles. La energía es captada por los paneles y esa es la diferencia que hay entre un punto de recarga normal y el que tenemos aquí en la cámara. Este es el primero en Canarias, el cual se alimenta por paneles solar fotovoltaicos con la singularidad de que el excedente de energía que el coche eléctrico no es capaz de cargar, la cámara la absorbe y la reutiliza. Esa es la gran diferencia que hay entre un poste simplemente eléctrico, el cual coge la energía de la cámara y lo vierte al coche, a este sistema que la energía es utilizada por el coche y el excedente iría a la cámara de comercio. La idea surge un poco a través de una idea de la cámara de montar una fotolinera, bueno tuvimos varias propuestas, decidimos esta a través de un compañero que se llama Fran, que es bastante innovador de la empresa. Yo la verdad es que lo vi bastante difícil el proyecto y a través de algunos amigos lo construimos pues artesanalmente en Guatiza, ahí está el vídeo que se demuestra, a base de martillazos, de cerruchos, o sea no hay maquinaria industrial, es todo a mano y los tubos están hechos de unos conductos que se utilizaban antiguamente en la ISA para aguardar residuos de las plantas y la verdad que es impresionante como quedan, no pensamos que iba a quedar tan bien, para ser artesanal vamos. Infraestructuras eléctricas canarias, el objetivo es colocar, montar, instalar todos los puntos de recarga que se puedan poner en distintas situaciones, es decir, somos, tenemos soluciones a cada uno de los puntos de recarga que se nos puedan plantear, tanto en vía pública, en parking privados y públicos, comunidades y particulares en cada una de las plazas de garaje. Es la primera empresa que se dedica en exclusiva a este tipo de instalaciones eléctricas. Hemos colaborado pues cediendo el puesto, el punto de conexión, de recarga y un acuerdo comercial con las distintas empresas. Gracias por ver el video.